De mañana Gracias Raquel, Fulvio y amables televidentes Esperamos que el celular del caballero de la galera pueda ser conseguido Miren, en día pasado vimos la locución desde el palacio O dentro del esquema del Consejo Nacional de la Magistratura Quien estaba presto para elegir, evaluar y elegir los nuevos jueces Que han de sustituir lo que ya cumplieron en la Suprema Corte de Justicia Vimos a Mariano Germán que ponía su cargo o su renuncia Por razones personales ya entendibles Se esperaba esa renuncia Correcto Yo le diría que vayas en paz Mi compadre Mi compadre, vayas en paz Pero no dejo de reconocer que en la Suprema Se abordó el tema justicia muy cercano a lo político Partidario Donde denuncias llegaban en contra de jueces, de funcionarios Cada vez que un político se quillaba para ponerle un lenguaje llano Y eso daban curso a una investigación que moralmente ponían en tela de juicio a los jueces A los jueces que le estamos exigiendo que sean independientes Que sus decisiones sean ajustadas a los intereses de la justicia Pero el Consejo del Poder Judicial No hablo del Consejo Nacional de la Magistratura Que es el órgano de elección No, no El Consejo del Poder Judicial que fue creado en el 2011 Que traía consigo la constitución del 10 con un propósito muy esencial Que como cabeza de la Judicatura Nacional La Suprema Corte y el Presidente en este caso Debían de velar por el buen funcionamiento del órgano Pero sobre todo olvidaron que el funcionamiento según la constitución Requiere de una independencia real frente al poder político de la República Dominicana Que en estos tiempos se ha visto influenciar más Sin forma que cuiden las formas Pero no obstante a eso yo sigo confiando en la justicia independiente En la justicia y en los jueces que tenemos Siempre resalto los jueces nuestros aquí Y de los cuales han sido víctimas de ese Consejo del Poder Judicial Producto de los chismes de abogados y de políticos Que hoy su moral no tienen ellos forma de recogerla Ninguno Y Mariano es el responsable de eso Siempre lo he dicho Firme Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Y espero que el que venga No traiga consigo El lastre De la imposición política partidaria O del gobierno En particular Del que lo va a elegir Que eso es otro problema Que vamos a tener que enfrentar en algún momento Y separar Verdaderamente los poderes del Estado Y que uno no influya en el otro Pero que pedir Si el Poder Ejecutivo es el que planifica El soporte económico cada año Y es el que determina Si vive o muere El Poder Judicial en la República Dominicana Porque es el que entrega el dinero Para que pueda subsistir Uno de los órganos más importantes De este país Esa es mi concepción Y sigo Refrendando Es decir Apoyando a los jueces nuestros Por eso hice mi comentario A favor de los jueces Del Tribunal Superior de Tierra Nuestro Encabezado por Por su presidente Y de ahí Los demás jueces Que en un momento Un abogado se sintió Que no le favoreció O que estos habían actuado En una forma incorrecta Pues no Eso es patá De abogados Esos jueces hay que respetarlos Y si queremos tener justicia Independiente Tenemos también Que desde la cabeza Velar por eso Y no dejarse llevar de chismes Que sean por hechos concretos Porque eso es la justicia A los jueces se les exige Que por hechos concretos Sea sus decisiones Y cuando se trata De juzgar a los jueces Cualquier chisme Vale Hay algo que es Desbalanceado ahí En el debido proceso Y en todos los principios Que también los jueces Son poseedores Si queremos justicia Independiente Para seguir confiando En otro orden En otro orden Ya ayer Vimos en la noticia Que Y hay una serie De inquietudes Que me hacen Las preguntas Acerca del derecho Y del asunto Municipal El alcalde Está Enfrentando Una demanda De difamación E injuria Ya he dicho Que es una demanda Que está contenida En el código Procesal penal Dominicano Y en el cual Se establece Que está dentro De los delitos Que se persiguen A instancia privada Pero es un delito Penal Y ese delito Por ser este Obtener este La condición De alcalde Arrastra Al demandante A que lo conozca Un órgano Superior Que es La corte De apelación Actuando Como jurisdicción Especial Porque se trata De un Funcionario Electo Si fuera Un ministro Si fuera De libre remoción Sería otra cosa Es decir Si ustedes Recuerdan Que la difamación Injuria Llevada Ante En el distrito Nacional Por José Ramón Peralta En contra De De como se llama De Fañas Fue un Tribunal Ordinario Porque este De libre remoción El presidente En cualquier momento Lo puede destituir Pero en el caso Del alcalde Es un Funcionario Electo El artículo 44 Es muy claro Y fue a lo que Los regidores Recientemente Obviaron La parte legal Y se fueron A la parte Política Y estructuralmente Social Para no Producir Un nuevo Escándalo En el municipio Que yo dije Que estaba En desacuerdo Lo recuerdan En la suspensión Por los trastornos Que puede causar Esto A la administración Local Lo recuerdan Es decir Yo soy coherente Ahora Al decir El derecho Debo 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 De recargar De que Se trató De una decisión Política Más que una Decisión Estrictamente Jurídica Y orgánica Los regidores Compuestos En el consejo Luego de Validado El quórum Es cuando Tienen Facultad Para deliberar Mientras tanto Tienen la condición De ser regidores Pero que Válidamente Se reúnen Cuando son convocados Y es allí Donde tienen La responsabilidad De decidir Y este es el órgano Llamado No a valorar No a valorar La demanda Que parece Que también Hay mucha gente Confundida Y confunde A la vez Con sus Intenciones Los consejos De regidores No pueden ir A conocer De la demanda Que se le está Haciendo al alcalde No No es eso Eso es allá En la corte Por la condición Especial El consejo Lo único Que debe conocer Es que le han puesto En conocimiento Que su alcalde Está siendo Juzgado Por un delito A instancia privada Pero nada De eso Se debe de discutir En un consejo De regidores Eso es un absurdo Porque esa no es la jurisdicción Ahora El consejo De regidores Solamente le atañe Lo que dice la ley En el artículo 44 Evaluar Si procede o no La suspensión Porque a este Se le ha dictado Un auto De apertura A juicio Literal B Del artículo 44 Que sea injusto Que sea Desproporcional Que sea esto Pero ya el tribunal Constitucional Ha estatuido Sobre eso Y no podemos Tapar el sol Con un dedo Y si esa es su decisión Yo espero Que la decisión En concreto No conlleve Más que un falso Positivo ¿Por qué? Porque no crea El trastorno Que podría crear No creó No creó el trastorno Que podría crear Si existiera La suspensión Para el orden Municipal Que bastante Problemas Hemos tenido Y tenemos Para también Causar un problema Institucional Pero a partir De ahora Todo funcionario Debe velar Por su propia Integridad Personal Y del modo De comportarse Para evitarse Verse envuelto En cosas Que aunque sean De delitos A instancia privada Pueden causar Trastorno Ese es mi consejo Que debieron No pelear Sino conciliar Y pedir los perdones Que en temas De delitos De opinión Si yo aquí Me desaforo Y tiro una frase Que a alguien Daña Lo menos Que yo puedo hacer Pedirle Mira Escúsame Que me Me pasé Camacho Debió hacer eso Y no lo hizo Camacho Debió hacer eso Y no lo hizo Porque que son Poderosos En interior Y poderosos Afuera Camacho Es un Es un vivo ejemplo De un delito De opinión De expresión Y esto es interesante ¿Por qué? Porque el delito De expresión Hay muchos Tratadistas Que lo Que lo enfocan Y que atañen Y que ataca El honor De otro Claro La dignidad De la gente La dignidad Que conlleva Una serie De aspectos Esa dignidad Humana Conlleva El respeto A la vida Conlleva La intimidad Que también Es un Es un derecho Fundamental Entonces Cuando usted tiene Lo que nosotros Realizamos aquí Es el derecho De expresión Y difusión Del pensamiento A través De un canal De televisión En el cual Nosotros Debemos respetar Los límites Que tiene Ese derecho Porque existe uno Que es superior Para mí Otros lo entienden Que son iguales Que está contenido En la constitución Como es el El honor El buen nombre Y respeto A la familia Para mí Este último Se impone Ante la justicia Y ante cualquier Estamento Porque se trata De la protección Directa Al ser humano Que es una corriente Yus naturalista Que entiende Que el ser humano Lo posee Desde su nacimiento Y el estado Se compromete A garantizarlo Y que nuestra Carta magna También los recoge Esto que sirva De orientación Para que entendamos Cuál es La relación Entre nosotros mismos Ya en el ámbito Nuestro Como comunicador Del respeto Y límite Que tiene El de informar Que ese es otro Derecho constitucional De ser informado De derecho A la información Que tienen los ciudadanos Y eso nos hace Una sociedad Un tanto más democrática Y un tanto más Propositiva Que a la sazón Hoy Tenemos una ley Que se pretende Regular A los partidos Como es la ley De partidos Y tenemos una ley De electoral Que es la que pretende Regular Los procesos electorales Pero la primera Contiene En el artículo 44 Fíjate que es paradoja En el 44 De la ley 176 Habla de las suspensiones Pero en el 44 De la ley De partidos Entonces establece Una ley Mordata Que habiendo Existido una ley O existe la ley 6132 Sobre expresión Y difusión Del pensamiento Esta ley Lo recoge Pero la recoge Porque los propios Políticos Engrampados En el congreso Se quisieron Agenciar eso Para que nadie Opine Sobre su pasado O sobre hechos Que esto han cometido Y que deben de ser Develado Al momento que pretendan Volverse a reelegir Claro Pero ellos lo están Colocando ahí Para que el ciudadano No mande información Y eso es totalmente Inconstitucional Y espero Le han puesto nombre De campaña negativa Negativa Eso no es negativo Lo negativo Es las acciones Negativo sería Quedarnos callados Tú te imaginas Que nosotros Acamacho Mañana cuando sea Candidato nuevamente Le digamos Mira mujer Dominicana Lo que piensa Este de ti Mira ama de casa Lo que piensa Este de ti Y que a mí Entonces vengan A juzgarme Y a castigarme Nunca será campaña negativa Eso es recordándole Simplemente Pues yo le dejo Esa orientación Para los políticos Del patio Que quieren ser políticos Pero son Amanatados Porque tampoco Hemos hecho un movimiento Para frenar A esos bandidos Yo espero Que con esto Empecemos a tomar Conciencia De que trampa No han puesto Con estas dos leyes Que hasta tiene Mordaza Para que no se exprese El pueblo Gracias Francis Gracias por tu tema Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más contenido Aquí en de mañana Quédese con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!